Hola a todos, bienvenidos a este nuevo directo, nada, hoy un vídeo por ahí para youtube que vamos a preparar ahora, lo demás se va a hacer en directo. Importante habernos seguido en nuestro canal de Twix Para el que no sepa, ahí vienen en el canal de youtube y nada, vamos a proceder a recoger las recompensas para el papel de esta semana. 9 cosas, 9 cositas y un perdón de cada uno ¿vale? Hay cosas que son intransferibles, otras que son intransferibles, español, mco, uuuu, pum, charles, parles hell. Bueno, pues al menos dinero ya hemos recibido ¿no? Entonces vamos a, vamos a quitar más estos rodadores aquí. Vamos a montarlo. El que se menciona que el Barça estaría interesado en él. No. 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 otros años hubiese celebrado vale por juana son cosas que nos siguen pasando para poder para qué pena Gracias. No. Bueno, se han ido cosas inteligentes todavía. Bueno, todo lo bueno de esto es que todo se ve. Bueno, nada, nos quedamos por ahora. Berratti. Y Rafinha del Barça. Fíjese y Martial y tal. Sí, están para vender. Son muy buenos. Porque no son gente muy buena. Pero... Estas alturas de FIFA. Aunque se saque poco por ello. Menos de una piedra, ¿no? Poco un IF en el mercado. Y un Berratti. Que son 20.000 monedas sanas. Berratti que se pone por lo mismo. Y a ver. A ver, que le empujen por él. Contra el fin de acá lo mismo. Y con 20.000 por la habitada, pues. Creo que también se vende. Y si es por lo mismo. 90.000 por la habitación. Son gente que... Lamentablemente... caen porque caen y más como caen y marquear porque tenemos varios todos estos que se venden ahora pues son importantes esta heredita también es importantísimo porque no son lo que uno quisiera pero esos son los que hacen falta gente y empiece ahora y se que todo es navidad a ver así que con 130 no también no creo que lleguemos a mucho pero más o menos eso más o menos eso podemos tener por todas estas ventas vamos a ver Bueno, pues todo esto pues esperamos, esperamos oferta, sobre todo un berrátil, es uno que me podría venir muy guay para intentar conseguir, os pongo un contexto, este no, porque este está pasadísimo, paquetar, no deseo paquetar, como revulsivo obligado, este hombre lo único que podría traer es que sí podría ser el que me guste, porque igualaría lo que ya tengo y sabiendo que este puede pasar muchas cosas, pero para hacerlo más interesante, bueno porque aquí estamos para que ustedes vean cosas interesantes, y yo revisa con ustedes, que es verdad, no hemos revisado, hago me llamo, con AT, Foden, el token no es así, pero y ya está próximo, y no hay que reírsele no ¿Qué es lo que pasa? Gracias. 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 pues nada lateral izquierdo y el otro de derecho pues sí este cada vez está más cerca porque sabemos lo que hay igual vamos a mirar una cosa vamos a mirar una cosa juntos voy a preparar un navegador lo que quiero hacerlo mirar de aquí es esto bueno porque pueden salir nuevos jugadores para ello aparte sale el mundial ahora no liga liga no sí la Europa League el Garcena de pasta significa que bueno si me ayuda al miembro eso es lo que mido yo para hacer mis tradiciones luego de la champion digamos que también lo reviso igual el Liverpool pasa el City de Gona T sí el Tottenham al pasar no se sabe qué jugadores el Tottenham tienen para ello no nos han puesto igual que el Chelsea que es Agumellano el City que era Fögel pero eso es lo que yo miro para esos jugadores porque son los que suenen digamos transformarse mejorar solas por tener la carta luego estos son los que salen de la liga inglesa y así van luego pues con 40 minutos pues tendremos a muchos fuera vale entonces eso es lo que tenemos tenido en todo yo sé que es un vídeo largo pero es un vídeo con lo que hago yo por si acaso sirva vale Dios ayudo lo que hago yo